Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Comenzamos por, me parece que es uno de los temas que a partir de media mañana comenzó a dominar la agenda local. Si bien es cierto que es una declaración que se produce en Casa Rosada, pero tiene una repercusión directa en San Salvador de Jujuy. Y tiene que ver con este disparatado impuesto que pretende imponer el Intendente de la Ciudad a los combustibles. El Intendente, justificando esta decisión, dice hay como 30 municipios que están en esto. Sí, es cierto, son más o menos 30, pero lo que no dice es que hay 1.200 municipios en toda la República Argentina. Con respecto al impuesto a los combustibles, esta mañana habló el vocero presidencial. Esto decía. Bueno, en primer lugar contarles que hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través de, por ejemplo, los tickets de combustibles, en el expendio de combustibles que hace la gente en sus localidades, estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir y que no pase en un abuso que hay y donde tienen cautiva a la gente para cobrarles o para recaudar una tasa municipal que nada tiene que ver con efectivamente la carga de combustible y que dejan atada a la gente a tener que abonar la tasa compulsivamente a través del ticket, en este caso, como decía, como ejemplo de combustible. Adorni usa la palabra abuso, lo cual es cierto, es concreto, es claro. Esto es un abuso. Imponer un impuesto o una tasa, pónganle en el nombre que quiera, a cualquier persona que va a cargar un combustible que ya de por sí es muy caro, es realmente un abuso. ¿Qué es lo que están diciendo los periodistas afectados en casa de gobierno? Es que el gobierno nacional eventualmente podría llegar a la justicia. Otro, sí digo, y tiene que ver con lo que conversamos esta mañana en Radio 2. ¿Qué hicieron los docentes con este bono de 20 mil pesos? ¿Qué es lo que pudieron comprar? Hablamos con algunos docentes, con la docente Martina Montoya, que ella pertenece al espacio El Hormiguero de ADEP, y decía que era literalmente una burla que no llegaba a comprar dos kilos de asado. A todo esto me parece que hay que tener una lectura política de lo que está sucediendo. Cuando conversamos con fuentes vinculadas al gobierno, al gobierno provincial, empiezan a hablar de política ya a esta altura del año, y plantean la necesidad que el gobierno provincial en las elecciones del año que viene obtenga entre 16 y 18 bancas. Uno hace la cuenta de cuántos son los que llegan, cuántos son los que se van, y ese es el número que necesitaría tener el gobierno para tener un parlamento medianamente tranquilo y que las cosas que necesiten salgan con prontitud. El tema es que el año pasado, durante el 2023, la docencia jujeña votó masivamente en contra al gobierno. Masivamente en contra. Cuando llega el 10 de diciembre comienzan a aparecer algunas señales auspiciosas, por cierto, de independientemente de llegar a distintos acuerdos necesarios o no, estas señales pretendían instaurar por lo menos un diálogo, aunque sea sistemático e informal, pero un diálogo. Y siempre es bueno que las personas dialoguen. Pero desde un tiempo esta parte, el Ministerio de Educación, se encargó de, otra vez, al peor estilo de Gerardo Morales, a empezar el látigo y empezar a castigar a los docentes. No solamente castigarlo con salario, con los bonos, sino han vuelto a la estupidez de creer que los problemas de la docencia se solucionan cooptando los gremios. O sea, volver a la antigua época del SEDEN, por ejemplo. O pretender hacer lo que están haciendo con ADEP, que tienen un gremio cooptado. Cooptado porque no se lo ve a ADEP en la calle, pero eso no soluciona el bolsillo de los docentes y los docentes, por más que no estén en la calle, el bolsillo les duele mucho y sobre todo cuando llegan al supermercado. De estas cosas vamos a hablar ahora porque nos va a acompañar Juan Carlos Córdoba, el secretario adjunto del SEDEN, que es el gremio que nuclea a los docentes de nivel medio y superior. Ya venimos. Lo habíamos anunciado. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarme siempre. Paritarias por abajo de la inflación y un bono de 20 mil pesos. Esta mañana hablábamos con la docente Martina Montoya, que ella es de otro gremio, pero también la sufre, y decía que con ese bono ni siquiera puede pagar la luz, que le llegó por encima de los 30 mil pesos. Así es. La verdad que lo tomamos como un acto de provocación nosotros del sindicato porque entendíamos que las paritarias de este mes tendrían que haber sido superior al ofrecimiento que habían tenido en un comienzo. Y en un acto otra vez, como bien marcaba vos, de un acto de disciplinamiento... Al peor estilo de Gerardo Morales. Exactamente, imponen un aumento que ni siquiera nos llega a la canasta de indigencia. Sabemos que con este aumento, el docente con un cargo testigo de 15 horas cátedra va a llegar a 277 mil pesos. Y sabemos que la canasta de indigencia ha superado los 330 mil pesos en este momento. Eso por un lado. Y por otro lado, el bono que habían ofrecido, que en un comienzo era hasta 400 mil pesos, lo retiraron hasta 700 mil pesos, perdón. Y este... A los docentes que ganan esa... No es un bono de 700 mil. No, no, no. 20 mil pesos hasta los de administración pública, sea docente o sea cualquier cargo estatal, que no supere los 700 mil pesos y va a adquirir ese bono de 20 mil. El tema es que... Una, que sabemos que es una miseria, que sabemos que es totalmente... No sé, como te decía, lo tomo como una burla. Pero otra, que no se le depositó a todos. ¿Cómo que no se le depositó a todos? Y yo, por lo menos en estos tres días, desde el martes hasta hoy, hemos tenido denuncias de que el bono no ha sido depositado a todas las docencias, ni siquiera... Porque digo, capaz que tu recibo está mal, o capaz que el banco te ha tomado por algún interés de tarjeta, o alguna retención que siempre te viene haciendo el banco por algún interés, o por algún seguro que siempre te cobra de más, ¿viste? Pero me hacen ver los últimos movimientos y los 20 mil pesos no figuran y el docente no llega... O sea, los 20 mil pesos no se depositaron en todos los casos. No, no, no. Y tenemos un número que llama la atención, digamos. Yo, por lo menos, desde estos días que estuve, recibí como 10, 12 llamadas argumentando esto. Sé que a mis compañeros también. Y la verdad que nos llamó la atención. Entendemos también que en el proceder de estos días, hasta el día de hoy, a algunos se les fue acreditando los 20 mil, pero fue muy desprolijo, digamos. O sea, otra vez otra desprolijidad, tanto en administración, de contable del ministerio, y con respecto a educación. ¿Qué es algo que vemos...? ¿Pero es el banco o es el ministerio? Para mí, yo lo que entiendo, porque lo que veo de esta gestión de SADIR, es que no hay una comunicación entre lo que hace educación, el informe que manda el ministerio de educación, con lo que hace contaduría. Es como que hay un circuito ahí que se corta y no se comunican. El otro día, por ejemplo, también recibí profesores que están por jubilar que no le han pagado el sueldo. Entonces, no entendía qué le había pasado. Cuando mando el informe a contaduría, contaduría me dice, mira, esto le voy al ministerio de educación para que no se le pague. Entonces, no hay una respuesta clara. Hay un corte de circuito, que es lo que nosotros notamos, entre lo que es contaduría del gobierno, el que hace el gobierno y el ministerio de educación, que es la parte de recursos humanos. No entendemos qué es lo que pasa, pero claramente hay un divisionismo ahí que está generando esto, por ejemplo, que los 20 mil pesos de burla que nos dieron, no lo hayan cobrado todo inclusive. Son dos kilos de carne, Juan Carlos. Así es. La verdad que sí. Esta mañana la señora Montoya nos decía, no puedo pagar la luz. Ella tenía 30 mil y pico de luz. Así es, así es. Más o menos, arriba del 50 por ciento, para arriba han sido los aumentos de luz. Y tenemos, y es una realidad, que están todos los docentes sufriendo y estamos viendo algunos docentes ya... Por ejemplo, conectividad es una cosa que hemos dejado pagar, que nos dejaron de pagar, por ejemplo. Pero el docente está viendo ahora, o pago internet o pago la luz. Y obviamente va a elegir la luz, porque prefiere tener la luz y no tener conectividad. Pero hay trabajos en educación que necesitamos tener conectividad. Entonces... Pero no solo eso, ya tener conectividad forma parte de los servicios mínimos y elementales que tiene una familia. Bueno, y es algo que nosotros nos estamos exigiendo, que si el gobierno nacional no está pagando conectividad, que por lo menos el gobierno provincial empiece a proveer eso. Tenemos el caso de los preceptores, que es el más resonante, que en estos días, si querés después hablamos de eso, porque hay un par de preceptores mañana. Pero los preceptores le exigen la carga de CINIDE, que es un sistema de cargas, de registro de asistencia, de registro de los alumnos, que lo tienen que hacer diariamente, y muchas veces, por el trabajo que tienen diario, lo tienen que hacer en su casa. Pero esa conlleva una carga de conectividad, que lo tienen que hacer, el recurso tecnológico, que muchas veces no lo tienen, porque el celular se le echa perdió, porque no tienen computadora, o porque la misma escuela no tiene internet, entonces lo tienen que hacer en su casa. Entonces, todas estas cuestiones están generando, la verdad, mucho malestar en la docencia. A ver, esta mañana cuando, y ahora vamos al tema de los preceptores, porque me interesa mucho, esta mañana la señora Martina Montoya nos decía que la situación de malestar era tal, que ella decía, estoy empezando a sentir un ambiente similar a junio del año pasado, donde la docencia empieza a reclamar, empieza a pedir, empieza a solicitar, y dice, se está acabando la paciencia. ¿Ustedes perciben en su gremio eso también, en el CEDAMS? Mira, nosotros hace rato que venimos, digamos, advirtiéndole al gobierno que con estas resoluciones que sacan, entre gallos y medianoche, donde ajustan a los preceptores, donde a los auxiliares docentes se les promete en un acto político, entre cómplices del gobierno, y entre ellos mismos, anunciándole un aumento a los auxiliares docentes, y que hasta el día de hoy no se ha generado la resolución donde se pague, donde a los preceptores se les promete que se les viene pagando a las 18 horas cátedra, y de repente sale una resolución donde solamente se les va a pagar más de seis horas, y eso es inexistente en la vida de cualquier preceptor, de cualquier actividad, de la docencia, donde algún cargo trabaje más de seis horas, donde las actas paritarias, donde las paritarias son impuestas según el día con que se levante el gobierno, toda esta situación está generando malestar, y en cualquier momento esto va a explotar, nosotros el sábado estamos llamando a la asamblea. Te cuento, están cerrando divisiones, están cerrando grupos de educación física, sabemos que en la docencia trabajamos por grupos de educación física, están reduciendo, están sacando reglamentos del año 70 y pico, no han quitado los abonos docentes, están cerrando divisiones, no nombran, no nombran como corresponde, no hacen los nombramientos en los institutos de superior de educación, no nombran en la escuela secundaria los cargos que tienen que darse, porque hay situaciones en que hasta el día de hoy alumnos, estudiantes, divisiones, no tienen profesor al frente para dictar clases. Perdón, ¿y esos chicos? Y bueno, es lo que te decía la vez pasada, recién de a poco se va regularizando, pero estamos en mayo. Entonces, este ambiente lo generan ellos, y nosotros lo hemos advertido en paritaria, este ambiente lo están generando ustedes, estas resoluciones donde imponen a un preceptor una carga horaria, estas resoluciones donde este discurso va a ser así. Pero, perdón, Juan Carlos, hace poco hubo una foto, a mi entender, polémica, donde aparecía el Ministerio de Educación jactándose de haber titularizado 42, 43 auxiliares docentes. Lo que hacía era simplemente recategorizarlo bien merecidamente de 12 a 15 horas. Pero hasta el día de hoy no existe un acto administrativo donde fehacientemente se otorgue en el discurso, en los hechos, el discurso que ellos dieron. O sea, esa gente todavía no cobró esta recategorización. No, no la cobró. A ver, pero según algunos personajes que estaban en la foto no me extraña para nada, ¿no? No, no lo cobró ese. Que sea zaraza, digamos. Claro. Entonces, tenemos esta situación y obviamente y a todo esto hemos realizado una denuncia el día martes por incumplimiento del acta paritaria, por sacar una resolución donde piden algo que no existe en el mundo de la docencia y mañana estamos llamando a un paro con asistencia con los preceptores. ¿Por qué van a parar los preceptores mañana? ¿Por todo esto que usted sabe? Por todo esto, sí. Porque está generando una división entre los preceptores. El preceptor antes rotaba la séptima hora o la hora extra. Ahora están exigiendo que todos los preceptores cumplan la carga horaria completa haya o no haya alumno y quieren pagarle como le estaban pagando anteriormente con 15 horas cátedra. O sea, trabaja más pero te pago menos. Sí, exactamente. Y aparte, están volviendo atrás un acta paritaria que le habíamos conseguido en junio donde se le reconoció las 18 horas cátedra que dicho sea de paso se le pagó desde julio hasta diciembre las 18 horas cátedra y en enero en enero a partir de enero volvieron a retrotraer esa resolución y le volvieron a pagar 15 horas cátedra. Pero si eso ya estaba firmado. Ya está. Bueno, esa es la denuncia que estamos haciendo. Y encima cuando queremos emprolijar esto porque nos parece totalmente un acto improvisado e impuesto por el gobierno queremos emprolijar esto y sacan otra resolución el día viernes donde crean tres grupos de preceptores. Entonces, ¿cómo tres grupos de preceptores? Tres grupos de preceptores. Perdón, pero me cuesta entenderlo. no, no, yo te entiendo porque no estamos en el mundo de la docencia pero justamente es de acuerdo a la carga horaria que tiene van a ir cobrando los preceptores. El que trabaja 4 horas 20 va a cobrar 15, el que trabaja más de 5 horas va a cobrar 16 y el que trabaja más de 6 horas va a cobrar 18. Pero, ahí está el problema, no hay ninguna diseño curricular donde un preceptor cumpla más de 6 horas reloj que en un establecimiento. Entonces, lo que nosotros conseguimos en junio es que se le reconozca la séptima y la octava hora lo cual incluiría la carga completa del horario del preceptor y trabajen y cobren las 18 horas cátedra. Eso volvió atrás en enero. Eso se hizo la denuncia. El viernes saca una otra resolución donde dice que tiene que trabajar más de 6 horas y eso no existe en el mundo de la docencia. Ningún preceptor, ningún sistema educativo contiene al sistema de los alumnos más de 6 horas en la clase. O sea, algún extraviado en el Ministerio de Educación resolvió eso. Exactamente. Entonces, ante esta situación presentamos la denuncia el día martes pidiendo una explicación y advirtiendo al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de Trabajo que por esta situación mañana los preceptores harían un paro de brazos caídos con asistencia. Para que no le descuenten. Para que no le descuenten y de alguna manera para demostrar nuestro descontento. Y eso es la actividad que vamos a realizar mañana. ¿Por qué está tensando tanta la relación el gobierno con la docencia en general, no solamente con el SEDE, incluyo también a los docentes dentro de ADEP? Mira, yo lo que entiendo es que es una línea nacional donde SADIR está apretando que ajusten por donde sea y SADIR quiere ser el mejor alumno porque no quiere quedarse sin recursos para la provincia. Me parece que hay una línea y hay una excusa porque el gobierno de Morales siempre lo ha practicado esto de ajuste, ¿viste? Entonces ahora tienen la excusa para realizar este movimiento. Y me parece que SADIR ha tomado la aposta de esta situación y el Ministerio de Educación lo ha tomado también como aposta para realizar este ajuste. Si no se explica el cierre de divisiones, no se explica la quita de abonos docente, el docente antes podía transitar libremente por toda la provincia para dar clases, ahora le reducen ese abono en vez de darte cuatro o cinco viajes a la semana para ir a dar clases a la Edesma, ahora te dan una sola vez a la semana y los otros cuatro viajes el docente se lo tiene que pagar. Esto le digo porque por ejemplo lo que pasó con el jardín de infantes en La Quiaca, ¿no? Que una locura cerrar un jardín de infantes es una locura. El único bilingüe, jardín de infantes bilingüe que hay en la provincia. Por eso hablo de los extraviados dentro del Ministerio de Educación. Pues, a ver, yo no me lo imagino a Zadir ni a Luis E. Bueno, ya ve, contame qué pasa en el jardín de La Quiaca. Es un tema exclusivo del Ministerio. Exactamente. Y me parece también que tiene que ver con lo que pasó el año pasado, ¿no? Con el tema de la protesta de la reforma constitucional porque la comunidad originaria que lleva adelante ese jardín ha sido uno de los principales protagonistas de ese hecho y que hoy el gobierno me parece que en una medida represalia está quitándole ese jardín, está cerrando ese jardín. Entonces, Juan Carlos, tengo razón, que el Ministerio de Educación está encarnando lo peor de Gerardo Morales. Así es. Así es. Porque en vez de tener, a ver, por lo menos canales de diálogos medianamente razonables, quieren romper todos los puentes con la docencia. No, y no es solamente eso, sino el recorte en la cultura, la posibilidad de acceder a la cultura, la posibilidad de sostener nuestra lengua madre, el quechua, por ejemplo, que se da mucho en La Quiaca y que lamentablemente de esta manera quieren atacar a la organización, a las comunidades que están en contra de las reformas y que están en contra de estas políticas de ajuste de CESADIR. ¿Y qué culpa tienen los chicos? Ahí está. Estamos hablando de chicos de 3 a 5 años. Y es una matrícula grande, ¿no? Es una matrícula grande de chicos contenidos. ¿Qué culpa tienen los chicos del secundario que hoy están sin división y que están en un limbo porque no están yendo a la escuela pero a la vez siguen inscriptos? Es una cosa bastante rara, ¿no? No, y aparte con los sueldos miserables que tenemos. Te estoy diciendo tenemos un sueldo, un piso salarial de 277 mil que no contempla ni una canasta de indigencia en este momento. La verdad que todos los caminos están conduciendo hasta que llevemos un conflicto a una situación donde las docencias salgan masivamente a protestar y el responsable único va a ser el gobierno por las políticas que está llevando acá. Cuando usted está trabajando en el gremio y vienen los docentes a verlo, ¿no? ¿Qué le dicen? ¿Cómo llegan a fin de mes? ¿Cómo pagan la luz? ¿Cómo pagan el transporte de ellos, de los hijos? No, la verdad que duele mucho porque muchas veces llegan a un acto totalmente desesperado y muchas veces hacemos más un trabajo de contención en el gremio que de solución porque obviamente las soluciones llevan un tránsito burocrático necesario y el docente muchas veces se va a desahogar. Nuestras abogadas por ejemplo las tres letradas que tenemos trabajando en el gremio constantemente reciben denuncias sobre todo de violencia institucional de violencia laboral de gente que se está por jubilar y que no puede acceder a la jubilación porque justamente tienen alguna alguna falla en el sistema y que no le que le está impidiendo jubilarse pero esa falla es producida por el mismo ministerio entonces hay una violencia institucional hay una cadena que no está dando solución a la situación que tendría que tener la docencia jubileña y el gremio más allá de darle solución más allá de buscar también actuamos como un espacio de contención porque el docente justamente va a desahogarse de la situación que vive los préstamos nos van a pedir préstamos digamos cuando sabemos que las casas de préstamos sabemos quienes son los dueños de las casas de préstamos y tratamos de que el docente evite llegar a sacar un préstamo pero lamentablemente la situación económica nos está llevando a eso ¿qué van a decidir el sábado Juan Carlos? ¿cuál va a ser los temas de debate? bueno cierre de divisiones cierre de grupo de educación física tema de preceptores que han violado el acta paritaria el tema de los auxiliares docente también que no se ha respetado el acuerdo más ya que nosotros no hemos sido protagonistas del acuerdo pero creemos que han tomado de rehenes nuevamente políticos para darnos una mala imagen al gremio como que no gestionamos y utilizar a ver Juan Carlos uno ve la foto esa y por lo menos agarren un photoshop y tapenlón digamos mínimamente la verdad que sí entonces eso y bueno obviamente la falta de respuesta salarial que hay en la docencia la verdad que perdón la ignorancia ¿cuál es la diferencia entre un preceptor y un auxiliar docente? y el preceptor es más que nada lo tomamos como un cargo docente que es aquel que lleva el registro de los alumnos el registro diario de los alumnos el registro diario de la asistencia de la docencia por ahí algún docente cuando se enferma es el preceptor el que tiene que contener a esos alumnos en ese espacio libre el auxiliar docente actúa como como un trabajo más administrativo de secretaría es el que ayuda a los trabajos de secretaría el tema de abono el tema de de otras cuestiones de papeleos que hacen propios para el sostenimiento de la educación ah bien sin docentes sin preceptores y sin auxiliares administrativos auxiliares docentes perdón ¿hay clases o no? no no hay clases no es difícil sostener el sistema o sea mañana con esta huelga de brazos caídos probablemente nivel medio y superior sin clase y va a ser difícil sostenerla pero nosotros o sea lo que quería dejar claro porque no es una práctica habitual que hacemos la docencia hacer paro de brazos caídos pero con los preceptores dado la situación en que estamos y que tampoco queremos entrar en el descuento vamos a sostener esta situación vamos a hacer esta práctica que salió obviamente por una resolución por un acto por una reunión que tuvimos justamente con ello y por pedido de ello si nosotros lo vamos a sostener como gremio a esta actividad que quieren realizar mañana para el brazo caído y a las 10 de las mañana los preceptores en contra turno lo que quieran realizar una falta nos vamos a juntar al Ministerio de Educación para pedir una respuesta a las necesidades concretas de los preceptores y este acto violatorio de las paritarias de junio del año pasado Juan Carlos gracias por haber venido no a vos Andrés por favor a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado es lamentable cuando desde un sector como en este caso la docencia se emiten los gestos necesarios para decir tengamos una mesa de diálogo no la interrumpamos los acuerdos van a llegar a partir del diálogo no de otra forma y la respuesta a esta buena voluntad de la docencia por parte del Ministerio de Educación es el látigo de hacer todas estas cosas que muy bien nos contaba Juan Carlos Córdoba si yo les contara los mensajes que llegan a diario a la radio ustedes se darían realmente cuenta de que estamos en una situación muy pero muy compleja gracias por habernos acompañado Dios mediante nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.